Y en Norte de Santander el flujo constante de migrantes venezolanos por los pasos ilegales o la mal llamada trochas ha generado preocupación en las autoridades migratorias. Por esta razón durante las últimas horas Migración Colombia anunció la puesta en marcha de un puesto móvil en la frontera. Esto para controlar este panorama. Pilar Velázquez con todos los detalles adelante. Así es, buenas tardes. Es que este año, el 2019, ha aumentado el ingreso de venezolanos irregulares por cada una de las trochas que conectan por supuesto a Colombia con Venezuela. Para contrarrestar el paso de personas en condición de irregularidad se instalará en el departamento el primer puesto móvil migratorio. Vamos a poner un puesto que lo vamos a ir ubicando en la medida en que se requieran diferentes lugares de frontera, precisamente para trabajar coordinadamente con las demás instituciones que forman estos pasos de frontera. La DIAN, la Policía, LICA, el INVIMA y eso es lo que queremos, precisamente buscar que estos pasos de frontera, estos pasos irregulares de frontera se acaben. La prueba piloto arrancará solo en el departamento y se espera que empiece a funcionar en las próximas semanas. Implementar en las próximas semanas esa unidad móvil migratoria. Lo que pretendemos es, si el día de mañana se les vuelve a ocurrir, cerrar la frontera obligando a la población colombo-venezolana a pasar por las trochas, precisamente a habilitar esos puntos donde están pasando para que puedan hacer su control real y efectivo migratorio, para darle legalidad a esas consecuencias, a esas injusticias que se cometen por parte de la dictadura. Según Migración Colombia, esta es una medida importante tras los constantes cierres de frontera por parte de Venezuela. Un puesto de control migratorio que no existe en ninguna otra parte del mundo y será implementado aquí en zona de frontera. En los próximos días será entregada esta unidad que tiene características técnicas especiales. Esta es toda la información por el momento. Continúen ustedes con más de Oriente Noticias.